Bueno muchachos, segunda secundaria del Colegio Cristo Redentor, vamos a ver el otro subtema de lo que es operaciones con polinomios, la parte de monomio por polinomio, correcto? y luego de polinomio por polinomio, ya? recuerda que la clase pasada hicimos un recuerdo de multiplicación de monomios, no cierto? y también división, bueno ahora vamos a recordar o vamos a usar lo que era multiplicación de monomios acuérdate que ahí que dijimos que los exponentes tienen que sumarse, no? de sus bases iguales que más hay que recordar, hay que recordar la famosa ley de signos que tú ya la, creo que ya la conoces más por más, más por menos, menos por más, menos por menos y luego hay que recordar la propiedad distributiva, eso es todo ya? como ustedes están en el segundo, entonces vamos a hacerlo un poco más rápido no cierto? al primer año así se les enseñó, no? este, pasito a pasito suave, suavecito, ya con ustedes va a ser un poco más un poco más rápido, no? porque ya ustedes tienen conocimiento ya sobre esta este subtema, no? bien chicos, entonces vamos a trabajar el temita de monomio por polinomio, está bien? recuerden por favor que tienen que ver el video para hacer la tarea ya? la tarea recuerden que tienen que estar bien pegadito en el cuaderno con sus datos, cuando me lo vas a mandar la foto y si no lo imprimes, ya saben que tienen que escribir en el cuaderno con sus márgenes y todo lo demás ya? bien bonito por favor, que ahora va a ser un poco más estricto ya ustedes están recibiendo un comunicado o lo han recibido entonces ahí están algunas cosas muy importantes que debemos tener en cuenta para este segundo trimestre, ok? bien, vamos a ver entonces la parte monomio por polinomio entonces vamos a recordar ahí simplemente la propiedad distributiva como puedes ver tengo una multiplicación, no es cierto? tengo una multiplicación, tengo dos paréntesis en el primer paréntesis eso es un monomio y el segundo es un polinomio como tú puedes observar, no? entonces como se resuelve eso? a ver, sígueme entonces monomio por polinomio él es un monomio él es un polinomio como te das cuenta? porque acá adentro, entre ellos no hay ni la suma ni la resta no hay como no hay, es un monomio acá está la resta profe, no hay que tener resta este es el signo de la expresión correcto? no hay resta en cambio acá tenemos suma y suma entonces puede ser suma y resta no hay problema y tenemos tres términos tres términos o también tres monomios, no es cierto? él es un polinomio un trinomio, no es cierto? claro, cuando tiene tres términos se llama trinomio ¿cómo se multiplica? bueno, acá aplica la propiedad distributiva recuerda ¿cómo es la distributiva? por acá recordemos yo tengo por ejemplo así menos a multiplicado por menos b más c ¿se acuerdan cómo me decía? menos por menos más a por b a b menos por más menos y a por c a c ahí está esa era la propiedad distributiva el más adelante ya no se toma en cuenta, ¿no? eso recuerda era la propia distributiva y eso es lo que vamos a usar acá en varios de estos problemitas se va a usar esa propiedad distributiva de la multiplicación ¿está bien? muy bien vamos a ver ahora que continúa luego de eso a ver entonces toda esta expresión lo voy a multiplicar con el primero con el segundo y con el tercero así estoy repartiendo contigo contigo y luego contigo el se reparte para los tres ¿ya? primero se multiplica recuerda los coeficientes porque al final si tú multiplicas el con el mira a ver 10 por el el con el sería ¿no? mira a ver dos monomios el con el dos monomios mira a ver el con el son dos monomios y el con el son dos monomios y eso lo hemos visto en la frase pasada monomio por monomio ¿no es cierto? entonces empezamos eso sería entonces ¿cómo quedaría nuestra expresión? la de segunda menos 8 por 10 es menos 80 ¿no es cierto? acabó la parte numérica x9 ¿con quién? no hay pareja en el 10 no tiene no hay otra x como no tiene otra x se baja igualito esto es a la 9 y a la 7 ¿por qué? tampoco hay pareja en el 10 se agrega al costa y como no tiene pareja el 10 los dos que estaban buscando pareja en el 10 no tienen el copio igual ¿ya? acuérdate ahora con el siguiente menos por más es menos números grandes números grandes números grandes 8 por 6 48 parejas busquemos parejas busquemos parejas x9 ¿con quién? ¿tienes pareja? sí esto es su pareja x9 por x a la 7 x a la cuánto? se suman los exponentes no los multipliques se suman 9 más 7 16 ahora viene el y y a la 7 por y a la 8 hay también la de pareja hay un solo y y sumas 7 más 8 15 muy bien ahí está y no hay más ahora el siguiente ahora con el último menos por más son menos 8 por 5 40 x9 su pareja no uy mira te la han puesto al revés cuidado ahí sepa confundirte cuidado busca su pareja del x no está él no es su pareja el y está atrás lo han puesto atrás eso para que tú te confundas y me sumes 9 más 3 12 y ya jalo busca su pareja x9 por x6 un solo x 9 más 6 así le pones el 15 ya y séptima por y cubo su pareja son exponentes y a la 10 y listo ahí está ahí está la respuesta de esa multiplicación se llama producto acuérdate multiplicando multiplicador producto ¿no es cierto? tiene cuantos términos tiene 1 2 3 términos ¿no es cierto? 3 términos y el menos 80 menos 4 8 menos 40 son sus coeficientes ¿no es cierto? eso es una multiplicación ¿ok? ya está esta es la respuesta muy bien ahora vamos a ver la parte 2 pregunta 2 mira la pregunta 2 que tenemos multiplicar en esta oportunidad observa que los exponentes también tienen letras no hay problema ¿no? porque tú sabes sumar letras ¿verdad? 4 nísperos más 3 nísperos 7 nísperos 8 manzanas más 2 manzanas 10 manzanas ¿no es cierto? eso tú ya ya conoces así que no te asustes si arriba ves letras ¿no? haz lo mismo haz el mismo procedimiento que la número 1 en la 2 sino que ahora va a sumar con letras nada más ¿ya? muy bien vamos a ver entonces nuevamente muchachos tengo un monomio un monomio y acá está mi polinomio ¿no es cierto? un monomio con el primero con el segundo y con el tercero ¿correcto? empezamos a multiplicar a ver ¿cómo quedaría? 4x a la 8 y a la 4 repito 4x a la 8 n por y a la 4 m eso por 3x a la 4 n por y a la 2 m no hay problema vamos a multiplicar primero los grandes primero ¿quiénes son los grandes? el 4 y el 3 son los coeficientes 4 por 3 12 excelente 12 x ¿tiene pareja el x? a ver sí sí tiene pareja 8 n más 4 n 12 n correcto 12 n pero y y ¿tiene pareja? sí acá está su pareja allá y sumamos 4 manzanas más 2 manzanas 6 manzanas ahí está ahí lo ponemos listo ya acabé con el primero ahora con el segundo más por más son más 4 por 6 son 24 parejas x a la 8 n x a la 3 n pero más 4 no te asustes igual primero sumo las n 8 n más 3 n 11 n va arriba 11 n tiene más 4 no tiene con quién sumar ¿no? porque ahí no tiene otra expresión otro número solito entonces como el 4 no tiene con quién sumar solamente lo bajas más 4 y ahí queda ¿no es cierto? no tienes con quién sumar el i tiene pareja en medio no tiene pareja mira el i como no tiene pareja se copia igual y a la 4 n no tiene pareja pero copia es igual entonces ya está el con el ya está multiplicado ¿eh? ya está 4 por 6 24 8 n más 3 n o 11 n más 4 y a la 4 m no tiene pareja se copia igual el siguiente más por menos menos 4 4 por 7 28 ahí está x a la 8 n ¿tiene pareja? no tiene otra vez x a la 8 n ¿tiene pareja? no tiene pareja no va a venir no va a venir entonces como no viene te quedas solo muy bien x a la 8 n ya está ¿y? ¿tiene pareja? sí tiene pareja de qué suerte ¿no? tiene pareja y a la 4 m por i a la 5 menos 3 pones un solo i y a sumar 4 manzanas más 5 manzanas 9 manzanas ¿y con quién más? sobró menos 3 no tiene con quién efectuar acá mira que lo tiene el copio igualito menos 3 no se te ocurra restarme 9 m menos 3 6 m pésimo no se puede acá no se puede hacer nada ahí queda ahí no son semejantes ahí está y esa es la multiplicación ¿ves? mira es una expresión más larga pero está en el segundo tú tienes que salir un poco más ¿no es cierto? ese es el producto entonces eso es multiplicación de monomio por polinomio ahora vamos a ver la multiplicación de polinomio por polinomio acá tenemos polinomio polinomio no se nota por acá polinomio por polinomio por polinomio polinomio por polinomio ya bueno entonces acá también hay que recordar dos formas de hacer esto o bien en forma horizontal o bien en forma vertical ¿correcto? hay dos formas depende de cómo tú trabajes o te agrade depende de forma horizontal o forma vertical vamos a hacer las dos formas ¿ya? empezamos primer ejemplo primera forma dice x cuadrado x cuadrado menos x más 7 por x cuadrado menos x menos 7 tres términos trinomio tres términos trinomio voy a multiplicar tres trinomios de forma horizontal sería así mira el primero con él con él y con él el segundo con él con él y con él y el tercero con él con él y con él ahí está esa es la idea repartimos este x cuadrado con cada uno de ellos luego este menos x con cada uno de ellos otra vez y luego este más 7 con cada uno de ellos así vas a repartirlo para cada uno ya muy bien ahora sí vamos a empezar con la multiplicación entonces dice x cuadrado por x cuadrado x a la 2 más 2 4 más por menos menos x cuadrado por x 2 más 1 3 monta el 1 profe acá está poniendo la vez monta el 1 el siguiente más por menos menos x cuadrado por 7 todos los escriben 7x cuadrado no hay que hacer nada más ahí ya acabó el primero x a la cuarta x al cubo menos 7x cuadrado listo ahora el segundo menos por más menos x por x cuadrado x al cubo menos por menos más x por x x al cuadrado menos por menos más x por 7 7x ahora el 7 más por más son más no tiene pares a su copio bolito más por menos menos ahí me da espacio y más por menos menos ¿no es cierto? más por más son más ahí está más por menos son menos ahí está y más por menos también son menos pero 7x7 es 49 49 listo chicos ahora que procede a efectuar las operaciones hay que ver quién se puede eliminar ¿no es cierto? para que quede más chiquito eso si tú observas dos semejantes que tienen semis diferentes los puedes eliminar ¿no? ahí vamos a buscar quiénes se pueden eliminar busquemos 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 mira ve más 7 menos 7 chao busquemos busquemos mira ve menos 7 más 7 chao busquemos busquemos no hay más ¿no? si no hay más ¿por qué no se van? no ¿por qué no se van? menos acá hay menos no son diferentes son iguales los signos ya está ahora sí vamos a ver qué nos quedó después de la matanza nos quedó x a la cuarta ahí ¿no es cierto? menos x cubo menos x cubo menos 1 menos 1 menos 2 2x al cubo ¿qué más quedaría? más x cuadrado solito por cierto más x cuadrado solito y al final ¿qué sobró? menos 40 y medio ahí está muchachos la respuesta x a la cuarta menos 2x al cubo más x al cuadrado menos 40 y medio ¿ya? esa es la forma horizontal ahora ¿cómo es la forma vertical? uy ahora sí la vertical vamos por acá ¿ya? número 2 forma vertical número 2 tiene que dar lo mismo ¿no? tiene que dar lo mismo tanto en esta forma en la horizontal como en la vertical tiene que dar la misma respuesta si es que sale diferente entonces algo mal hemos hecho por ahí de repente un signo ¿no? algo mal ¿cómo sería la forma horizontal? copiamos esto de arriba este es el multiplicando y multiplicador quedaría así multiplicando x al cuadrado al cuadrado menos x más 7 ahí está multiplicando y abajo el multiplicador este es el cuadrado menos x menos 7 y esos dos los vamos a multiplicar chicos los vamos a multiplicar ya ahora vamos a borrar esta parte para que haya espacio ¿cierto? para que haya espacio vamos a borrar la parte de abajo para que haya espacio ¿ya? entonces esto ya está ya está copiado ¿no? vamos a borrarlo porque parece que va a faltar espacio vamos a ver que sale empezamos ¿cuál es la idea? varias formas puedes empezar por acá el con el el con el y el con el y lo pones acá abajito o con el empiezas el con el el con el el con el y lo pones acá y así va bajando ya hay varias formas vamos a pasar por el último menos por más son menos 7 por 7 49 9 no salió 2,9 ¿no? menos 49 ahí está menos por más o menos y 7 por 7 es 49 ¿correcto? ya ahora con el siguiente ahora menos 7 con el mira todo primero con menos 7 repartimos acá acá y allá menos por menos son más menos por menos son más 7 por x más 7x más 7x ahí ahora el otro menos por más o menos 7 por x cuadrado menos 7x al cuadrado ahí muy bien ya acaba el 7 ahora sigue el menos x menos por más o menos x por 7 menos 7x y busca su pareja cuenta su pareja el 7 del x solito acá está mira área menos por más o menos y se diría acá menos 7x menos por menos son más menos por menos son más x por x más x cuadrado acá está su pareja al cuadrado x al cuadrado ahí así le vas colocando a su parejita menos por más o menos x por x cuadrado menos x al cubo acá adelante x al cubo ya está ahora agarramos el de acá más por más o más x cuadrado por 7 más 7x cuadrado su pareja acá está más 7x al cuadrado ahí más por menos o menos x cuadrado por x menos x al cubo su pareja acá está menos x al cubo y el último más por más o más x cuadrado por x cuadrado x a la cuarta más x a la cuarta listo chicos ya hice todo esto y ahora sí que quedaría así como hacíamos nueva aritmética solamente vamos a sumar por columnas ahora queda menos 49 no es cierto se va no es cierto se cancelaron se cancela estos dos más 7 menos 7 se cancelaron chao acá se fue más 7 con menos 7 quedó más x al cuadrado más x al cuadrado quedó ahí menos 1 menos 1 menos x al cubo ahí al final x a la cuarta y como puede ver salió igualito que acá x a la cuarta menos x al cubo más x cuadrado y menos 40 y 9 ahí está salió la misma respuesta entonces no te engañé entonces esa es la forma la forma vertical ok ya tú eliges cuál te gusta o la horizontal o la vertical ok ese es el ejemplo número 2 muy bien vamos a ver digo el ejemplo número 3 ahora vamos a ver el ejemplo 4 ahí está preparado para el quiz borramos por acá borramos por acá y ahora vamos a ver el ejemplito el número 4 tiene que ver el video antes de hacer la tarea mirar el video antes de hacer el quiz mirar el video pero sería sería mejor que mires el video y lo hagas junto a la tarea ¿no es cierto? y el quiz lo va a hacer después primero te refuerzas y después haces tu quiz ahora eso va a salir en el comunicado ¿no? que van a hablar ustedes o ya lo están viendo o hay unos cambios ¿no? ahí y cualquier duda me pasa en la voz ¿no es cierto? por whatsapp o por zoom ¿no? pero ahora vamos a a ver eso bien el ejemplo número 4 el ejemplo número 4 se presenta de la siguiente manera 4 dice multiplicar multiplicar porque estamos en la parte de multiplicación después haremos división no multiplicar dice x a la 5m más 4 veces y a la 7n multiplicado por x a la 3m menos 7y a la n ¿ya? nada más 2 binomios ¿no es cierto? 2 binomios 2 binomios solución solución ¿cómo multiplico estos 2 binomios? igualito acá te conviene forma simplemente horizontal ¿no es cierto? horizontal más rápido más rápido sería horizontal el primero con los dos de atrás y el segundo también con los dos de atrás recuerda que los exponentes debes sumarlos ¿ok? entonces ¿cómo que haría? vamos a ir el primero multiplico con los dos de atrás con él y con él una vez que terminé el primero el segundo otra vez con él y con él ¿ya? listo fíjeme entonces content y feliz ¿qué dices? x a la 5m por x a la 3m un solo x y a sumar 5m más 3m 8 veces m ¿ya está? se acabó ahora pongo el otro más por menos o menos 1 por 7 7 y mira B no hay pareja B no hay pareja ¿qué hacemos? se juntan los dos solo se juntan nada más no se pueden hacer nada no se conocen no se hacen nada ahí se quedan el siguiente ya acabé ahora ven acá más por más son más 4 por 1 es 4 mira B otra vez no hay pareja mira B otra vez no hay pareja lo pones abajo pero en orden primero el x y luego el y ¿eso para qué? para que solamente exista un orden nada más un orden ahora vamos por acá ya está ya le hicimos esto ¿ya? pues acá tenemos repito colocamos como no hay pareja escribimos lo mismo pero ordenamos 7m listo ahora con el otro más por menos son menos 4 por 7 son 28 y ahora si hay pareja ahora si hay pareja ahora si se conocen y y un solo y 7n más un n 8n y ahí chicos a ver algo que se pueda reducir nada ¿no es cierto? porque él es 8m él es 8n no tiene nada que ver él es x él es y ellos acá no se pueden hacer nada son diferentes ahí queda la multiplicación de 4 no se puede reducir más ¿ya? como pueden apreciar estos son ejemplos sencillos de lo que es multiplicación de polinomio por polinomio esto de acá esta multiplicación algebraica es un previo a lo que haremos después que se llama productos notables eso viene más adelante pero por ahora solo estamos viendo esta parte ¿no? pero es un previo para lo que es multiplicación algebraica ¿estamos? bueno eso es lo que es todo queda por hoy vamos a la siguiente clase chicos ya tengan en cuenta las recomendaciones del caso y por favor a ponerse las pilas este año ya digo este trimestre hay que poner las pilas y hay que trabajar mucho mejor ¿ok? para que salga este con una buena nota en este segundo trimestre ¿ok? listo muchachos acá nos quedamos y vamos a ver cómo nos va en la siguiente clase muy bien hasta luego